Hey, acabas de llegar al pueblo y veo en tus ojos Deja cantar un poco, abriga mucho, y cabalga las sílabas En ellas se esconden los pasajes, túneles del tiempo Que se cristaliza en... Hola, mi nombre es Dolores Dijiste suavemente, nunca lo olvidaré El pueblo ha cambiado en tu ausencia Los jóvenes son viejos, pero ya estás igual Eché tanto de menos, pensé que no estaría Oler entre tus brazos e india y riñón Me duele el corazón cuando el cordel se estira Madejas enredadas del tiempo estafado Dijiste suavemente, que quieres ver De pueblo en pueblo Y el que soñó Que lleva el amor y el misterio El ciclo del mundo Yo he visto, con piedras angulares y velos de cristal El viento nos ha dicho que un día volverías En el vientre sentido al caballo galopar Esta vez yo abrazo, tu espalda humedecida Por el rocio del día, mujer, abrázame Como un muerto en vida, busqué bajo las piedras Sabía que volverías al pueblo y acá estoy ¿Ves cómo fue que se encajó? El alma al mundo de un hombre de Dios Que el alma aún la rompió Es un creador, el alma que hace amor El alma al mundo de un hombre de Dios El alma al mundo de un hombre de Dios